Con el compromiso de luchar contra la corrupción y reducir la migración ilegal, la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seiya, concluyó su agenda de trabajo en Honduras reafirmando el apoyo del gobierno estadounidense. Y en la agenda de Seiya destacan la reunión con la presidenta electa Xiomara Castro, con representantes del sector privado y la sociedad civil. La diplomática recalcó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con el nuevo gobierno que tomará posesión en enero. Nuestro mensaje desde Washington es claro. Estados Unidos espera una sociedad muy estrecha y estaremos con ustedes en cada paso del camino. Seiya dijo que trabajará en las áreas que sean necesarias con Castro, a lo que su equipo de trabajo resaltó que la clave será combatir la corrupción. La lucha contra la corrupción, la deuda externa, la parte de esos financiamientos a programas que están por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde la sociedad civil, los acercamientos de Estados Unidos al nuevo gobierno de Honduras indican que se trabajará para combatir el problema de la corrupción ante los cuestionamientos al gobierno de Juan Orlando Hernández. Hoy tuvimos un diálogo muy sincero, muy directo, franco, de cómo se puede avanzar en la lucha contra la corrupción, en la promoción del Estado de Derecho. La subsecretaria Seiya destacó que luchar contra la corrupción y garantizar el Estado de Derecho son piezas claves en la democracia de Honduras y de esta manera se garantizará que los hondureños puedan vivir en un país seguro, evitando las migraciones ilegales. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.